La Fiscalía General del Estado se suma al Operativo Invernal 2017, cuyo objetivo principal será salvaguardar la integridad de vacacionistas y habitantes de todo Quintana Roo durante las fiestas navideñas. El fiscal Miguel Ángel Pechsen aseguró que se incrementará la operatividad sin abandonar las labores de investigación que atañen a la Policía Ministerial. Este operativo especial estará vigente hasta el próximo 7 de enero y se vigilarán carreteras, aeropuertos, así como terminales de autobuses. Por su parte, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez también se declaró lista para el operativo.